Tu Mañana está de regreso. Bueno, regresamos en este espacio Tu Mañana en Vivo a través de la 88.5 FM y a través de todas las redes sociales de Cachicha para el Mundo. Y vamos ahora con el comentario del señor, el demonio de Tasmania, Rafael Linares. Señores, muy buenos días, buenos días a todos los amigos y amigas que sintonizan este espacio. Tu Mañana by Cachicha. Miren, yo no veo el problema del narcotráfico para mirar réditos electorales. Eso yo se lo dejo a los vinchos. Vinicito, Marino Vinicio Castillo, que durante 20, 30 años han acusado aquí a todos los políticos de narcotraficantes. Recuerdo el caso de Atoy de Camps, recuerdo el caso de Peña Gómez y todos. Llevaron la lucha política, llevaron el narcotráfico a la lucha política. Yo no lo veo, yo no critico a un partido, a un narcotraficante porque pertenezca a un partido. Yo creo que he leído lo suficiente y me falta todavía por leer más sobre estos temas porque me apasionan. El conocimiento de la historia, de esos temas, el daño que le ha hecho a las sociedades, el que la política, el que el narcotráfico se involucra a la política. Porque el narcotráfico tiene una línea conductual, tiene una línea conductual. ¿Cuál es? Buscar el poder político. ¿Por qué busca el poder político? Porque el poder político es el que hace las leyes, el que las ejecuta y el que dicta las condenas. El poder político, en las democracias representativas que tenemos en la mayoría de los países grandes productores de coca, ejemplo Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, en esos cinco países, seis países, siete países, donde el narcotráfico entra en gran auge, donde se puede definir lo que son los carteles de la droga, porque llevan los diferentes elementos desde la siembra, la producción, la comercialización, el lavado de dinero y el retorno del mismo y la inversión en el país. Cinco elementos fundamentales tiene un cartel, tiene que cumplir un cartel para cumplirse. Y entonces, en Colombia, por ejemplo, y en esos países, los narcotraficantes buscan el poder político, porque el poder político hace cumplir varios elementos que son interesantes para el narcotráfico. ¿Cuáles son? En una democracia representativa, donde se dividan los poderes, es el poder político el que crea leyes, el que establece cosas, y no hay que definir mucho. Usted se va a la lucha, a la lucha ideológica, Manuel Cruz, que el cartel de Medellín, en los ochenta, finales de los ochenta, tuvo con el gobierno colombiano. La gente lo evalúa muchas veces desde la óptica de la lucha terrorista. Yo lo evalúo desde la óptica terrorista, pero también lo evalúo desde la óptica ideológica. El grupo de los extraditables se va a crear con un fin, un fin político. ¿Y cuál era? No extraditar, que no haya extradición de nacionales colombianos hacia los Estados Unidos. Una lucha, una lucha política, por una causa, no la lograron, porque el Estado fue más fuerte que los narcotraficantes. Fíjense que eso mismo no pasa en Venezuela. Venezuela hoy no permite que sus nacionales venezolanos sean extraditados a los Estados Unidos. Tiene Estados Unidos que agarrarlo en Haití, tiene que agarrarlo en España, tiene que perseguirlo a través del mundo para que sean extraditados. Oigan bien, entonces, cuando yo abordo estos temas, lo abordo desde, no el rédito electoral, sino desde un problema político para caer en la República Dominicana, para caer en la República Dominicana. El elemento más importante para los Estados Unidos de Norteamérica, o uno de los elementos más importantes en la lucha contra las drogas, es el financiamiento. Estados Unidos está detrás del financiamiento fundamentalmente, y lógicamente de parar la violencia. A los 11 años de mi vida, cuando yo tenía 11 años, vi un ejemplo en la República Dominicana que no lo he visto nunca más. Y eso me marcó a mí, como niño, en la lucha contra las drogas. Fue una acción del doctor José Francisco Peña Gómez, cuando tomó el listado de la Comisión Política, y se la envió al Departamento de Estado para que le depuraran todos los dirigentes políticos. Oigan, inteligencia delictiva, inteligencia delictiva, se adelantó a los hechos. ¿Por qué? Porque en ese momento, Marino Vinicio Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, utilizaba el tema de narcotráfico como rédito electoral. Y Peña Gómez dijo, no, espérate, el listado de la Comisión Política completo va para el Departamento de Estado para que me lo depuren. ¿Por qué yo le critico hoy al PRM como se lo he criticado a Leónel Fernández? Y lo he criticado en el PLD. Busquen los programas míos. Don Fafa Taveras, que está en otra emisora, un gran amigo, reconoció en nosotros, y mi querido amigo y hermano, Manuel lo conoce muy bien, Félix Rodríguez, estuvo en el PLD y hoy está en la Fuerza del Pueblo. Nos ha reconocido a nosotros como uno de los pocos exponentes que tanto particularizamos en este tema por la lectura y la formación que tenemos en el mismo. Yo no veo el problema del narcotráfico en la República Dominicana como un problema electoral. Yo lo veo como un problema político. Y son los políticos los que tenemos que enfrentar ese flagelo para el año 2006 y para el año 2010 que todavía no existía PRM, que aún no llegaba el PRM, existía PRD. Nosotros criticábamos el que el PRD en ese momento, el PRD en ese momento estableciera algunos puntos estratégicos, en algunos puntos estratégicos, figuras de dudosa reputación. porque eso nos cortaba el camino a nosotros, dirigentes históricos políticamente hablando dentro del PRD y nos alejaba los que descansábamos en un trabajo comunitario, en un trabajo de deporte, en un trabajo de juntas de vecino. Eso era cháchara. Porque te llegaba un tipo, un narcotraficante, o un tipo, un lavador, y te compraba la gente. En paz descanse, porque no se puede tanto hablar de los muertos, pero nosotros criticamos muchísimas veces a Juancito Sport sobre esa actitud. Y estaba en el PLD. Yo le promuevo a que busquen unos programas que tengo en el Canal 24. Cuando inicié la participación mía en la televisión, hará unos 11, 12, 14 años. Pero ¿por qué es que yo evalúo esto no como rédito electoral, sino como rédito político? Señores, por primera vez, por primera vez, la República Dominicana no extradita. Estados Unidos viene aquí. Estados Unidos se comunica con el gobierno dominicano y le expresa su preocupación de varios legisladores, metidos en el narcotráfico. De todos los partidos. Pero ¿por qué mi crítica al PRM? ¿Por qué mi crítica a ese partido? Señores, que ese partido se me vendió a mí como cambio. Ese partido no tenía la necesidad de llamar al narcotráfico para ganar una boleta electoral. Y lo hizo. Y lo hizo. Ese partido inscribió un candidato a senador en una provincia del este y tuvo que darle para atrás. ¿Ustedes saben por qué? Por la gran vinculación que tenía ese candidato a senador con el narcotráfico. Ese señor que está preso hoy, que está preso con una acusación que va desde el 2009, Estados Unidos levanta en el 2014 formalmente una investigación y acusación. 2014-2017. Minuto, profesor. Oíganme bien. 2014-2017. Y es ahí donde se han recopilado todas las informaciones. Y un partido que me vive denunciando, un partido que me vive criticando, un partido que vive investigándolo todo, no investigó que ese señor era un narcotraficante. Ah, pues prepárense que tragos amargos lo van a tener. Y en el PLD también lo van a tener. Y en el, y en el, y en el, y en otros partidos políticos. Posiblemente en el partido reformista que ya lo han tenido en la sala capitular de ese partido en la romana. Lo han tenido. Señores, yo veo esto como un problema político. Yo no lo veo como un problema electoral. Ustedes saben por qué. ¿Por qué fue la audiencia en vivo, en público de este legislador? Del PRM. Miren, Fabio Lobo, hijo de Porfirio Lobo, está condenado a 24 años de cárcel en los Estados Unidos de Norteamérica. Ex presidente de el Perú, de Honduras, perdón, de Honduras. Fabio Lobo, hijo. Eso ha desencadenado tantos problemas para la familia Lobo que fue condenada su esposa Rosalía Bonilla de Lobo y su asistente uno a 58 y el otro a 48 años en Honduras. Sí. Usted se va a Haití y usted encuentra otra figura política, Guy Philippe, condenado por delitos de narcotráfico y lavado de activos. La inobservancia del PRI en el 88 provocó primero la división de todos los cárteles de la droga, iniciando ese poderoso cartel de Sinaloa en las manos de Salina de Gortari. Me voy a Guatemala con el presidente Alfonso Portillo alias El Gallo Ronco, expresidente de la República, extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica y condenado por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Señores, señores, lo que estoy viendo aquí en la República Dominicana es que un partido que se hace llamar el cambio no se cuidó de la conducta, no se ha cuidado de la conducta que han exhibido otros partidos políticos. Yo no veo el narcotráfico como un problema electoral, yo lo veo como un problema político, porque todo esto que está pasando en la juventud, todo esto que está pasando en la juventud dominicana es porque no hay controles, es porque no hay controles y es una lástima que el partido que se hace llamar el cambio y quiera desconocer que su vinculación con ese señor, sí, ustedes están vinculados, ustedes saben por qué, porque ustedes sabían muy bien que ese señor ganó el Cibao, se encargó de todas las provincias del Cibao y ustedes nunca se preguntaron de dónde salió el dinero, vamos a establecerlo claro. Gracias, gracias a Rafael Linares por su comentario del día de hoy.